ya consiguieron así mire quiere ver una que tenga con el caballo este le gusta montar caballo ya era ahora tenemos al poni mire en la feria cuando cuando estaba la cola como se llamaba la ganadera la feria ganadera y un burro ya la montaba usted entonces vamos a explicar un poco de lo que vamos a tener ahora vaya de momento de momento está planificado para que todos los que están aquí del canal salvador 4k van a ser sometidos a una evaluación previa para poder pasar a una segunda ronda o sea primero va a ser como un casting le tenemos artistas y ahora hemos vuelto a retomarlo entonces todos los integrantes prácticamente todos 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 se van a someter a un casting con con los jueces que vamos a tener este día yajaira le gustaría también ayudarnos como juez de canto yo canto las 12 canciones de este relajo entonces aquí por eso desprecúpese que esto es nada formal y el quito de relajo aquí todo aquí todo es todo es diversión así que eso es lo de menos entonces si nos ayuda a usted tendríamos a yajaira tendríamos a jocelyn tendríamos a héctor que desde méxico nos viene vino solo por eso desde pero héctor que ha sido ha sido cantante internacional bueno nacional porque no salieron de médico pero la música conocida internacionalmente no y lo que andaba cantando y es lo mejor de usted pues eso es lo mejor así como lo ve así como lo veía el que primero empezó que para que me hace llorar pero cuelaba y después viene con mi niña atraviesa y después cuando no no es que tiene cinco preparadas porque vaya a la final entonces todos se van a someter a una evaluación a un casting primero para ver si son dignos de llegar a lo que va a ser ya la competición de canto entonces vamos a tener digamos 20 22 participantes la verdad no sé cuántos integrantes hay actualmente y de eso digamos que queden 10 9 8 7 6 5 4 3 2 o 1 y ahí vamos a sacar primer lugar de una vez pero si quedan más de uno entonces nos vamos a una segunda ronda y si quedan unos 10 nos vamos a ir descalificando de ronda de dos por dos o de tres en tres al final sólo van a quedar o quedan tres o quedan dos para sacar un solo ganador de la velada de canto de baile ahí se va así que esto se va se va a poner bueno esto se va a poner emocionante reñido reñido si ya viene más público público ok se llama crucito porque qué coincidencia que la de la nayel y sacó primera mire no 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 pero pasas a la paula de lo mismo jajajaja Con la mamá va a ser que el nano lo besó. El nano lo besó. Ellos no le dieron un beso porque... No, 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 no. Aquí es el... Aquí es el compadre. Yo te la puedo entregando y vos lo vas entregando. Eso es con la hielo. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Ah! No, no, ya es persona. Gracias. Besito. ¡Jajaja! ¡Qué bonito soy! ¡Pela! ¡La Dice! ¡La Dice! ¡Bessy! ¡El engaño! ¡Ajá! ¡Bessy! ¡Bessy! ¡Enseñale a Yajaira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que vea ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que foto es en la vida real! ¡Nano! ¡Ah! ¡Beso, nano! ¡Beso, nano! ¡Ay, qué guapo! ¡Beso a Cruzito! ¡Beso a Cruzito! ¡A ella! ¡Ella! ¡Ella! ¡Nano! ¡Ella que le dé un beso! ¡A Yajaira! ¡Ajá! 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 ¡Ay, nano! ¡Para esto quería la foto, va! ¡Ah! ¡Para esto quería la foto, va! ¡Es que nano me mandé un mensaje una vez! ¡Me dice! ¡Me dice! ¡Cama! ¡Mándeme una foto! ¡Y le mando yo una foto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me dice! ¡Esa no me dijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Le mandé la foto de Filimon! ¡Del burro! ¡La del burro! ¡La del burro! ¡No! ¡Este garza! ¡Con ese burro puede hacer negocio! ¡Usted, camarada! ¡No, hermano! ¡Suficiente! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lo que pasa es que aquí Cruzito él mira los videos y todo! ¡El rollo! ¡Verdad! ¡Es de la USA! ¡Es un tiktoker! ¡Ah! 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 ¡Vaya! O sea que hoy solo tenemos personalidades aquí, pues! ¡No! Solo los trajo algunos todos. ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡No! ¡Muchas gracias, entonces, Cruzito! ¡Suscríbete a muchos! ¡Muchas gracias! ¡Lo más conocido voy a llevar porque es la única que hay yale! ¡Entonces yo voy a la única! ¡Ok! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias a nada! ¡O sea que soy como Yajaira! ¡¿Cómo?! ¡Reconocida! ¡Jajajaja! ¡No te lo dejas traerlo! ¡El peso te lo va a dar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale, pues, Armando! ¡Dale, pues! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! es beso no negro hijo entonces muchas gracias cruzita y bienvenido a venir dispuestos todo el día o tenés que irte luego entonces aquí la vamos a pasar bien al final y no le gusta mucho salir que hoy de ambiente también porque en apartadista pues no la regaña quizá en canadá pero dice que empieza ha empezado a ver el sabor cuatro cádices y se parece a ella que le se parece a vos y después de para ver si te vengas y soltarte pelo también y te ponemos entonces ella me querría arrancar el pelo ahora ponerte los lentes de ella y tiras el pelo así más para darles no importa hombre parece más más se le ve todo se le ve todo esto ve en el futuro jajaja ah vuela 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 quiero abrirte la duda esto está están peores los de gustavo fíjese los de gustavo están peores ahora como no 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 cuando tiene de miopía usted tiene como 3.6 en el de en el derecho y tres en el izquierdo seis y tres yo tengo como dos y uno punto setenta y cinco yo tengo ocho y dos y uno punto setenta y cinco creo así se puede corregir y usted ya no tiene si se puede sí y eso es cierto que da por estar mucho el teléfono de paja editario editario y y y ese tiene como cinco siete a ver cuánto pero lente le gustaba pues mire fíjense que yo no tengo tanto así la mamá de él tampoco como uno punto veinticinco de acaso pero m pues mire que mira algunos doctores dicen que porque muchos teléfonos mucho tablet así de cerca y que el ojo se acostumbra a ver de cerca y no de lejos porque el problema es que de cerca mira un poquito mejor verdad que de lejos no mira nada prácticamente y y entonces yo 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 les contar la historia de esa verdad y y y y y y y y